¿Dónde está? Dime dónde está, que quiero poder abrazarla con tantas fuerzas en mi vida. Mi Señor Jehová, estoy hablando de tu presencia, de tu presencia que me hace tanta falta en mi vida, sin su amor ¿qué sería? No, no, no. ¿Dónde está? Dime dónde está, que quiero poder abrazarla con tantas fuerzas en mi vida. Mi Señor Jehová, estoy hablando de tu presencia, de tu presencia que me hace tanta falta en mi vida, yo sin ella ¿qué sería? No, no, no. Dímelo, dímelo, no. ¿Dónde está? Esos ojos que me miran y esa boca para hablar, son palabras que da vida, son palabras que da paz. Son palabras que armonizan, me llenan de felicidad. ¿Dónde está? Esas manos cariñosas, que me abrazan al jugar, son palabras que da vida, son palabras que da paz. Son palabras que armonizan, me llenan de felicidad. Música Te abrazaré, con tantos de alegría. Te serviré, te serviré, porque tuya es mi vida. Queridamé, te abrazaré. Te cantaré con cantos de alegría Te serviré porque tuya es mi vida, querido rey Mi Señor, Jehová, ¿dónde está? Dime tú, ¿dónde está? Que quiero poder abrazarla con tantas fuerzas en mi vida Mi Señor, Jehová, estoy hablando de tu presencia De tu presencia que me hace tanta falta en mi vida Yo sin ella, ¿qué sería? No, 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 ¿dónde está? Esos ojos que me miran y esa boca para hablar Son palabras que da vida, son palabras que da paz Son palabras que admonitan, me llenan de felicidad ¿Dónde están esas manos cariñosas? Son palabras que me abrazan al jugar Son palabras que da vida, son palabras que da paz Son palabras que admonitan, me llenan de felicidad Te abrazaré con fuerza y mil canciones te cantaré Te cantaré con cantos de alegría Te serviré porque tuya es mi vida Te abrazaré, te cantaré con cantos de alegría Te serviré Te serviré porque tuya es mi vida 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 Te serviré porque tuya es mi vida